Nosotros en instantes, señoras y señores, precisamente estaremos con la banda original de Los Tocanis, disfrutando nuestro folclor y no nuestra música, así que aguántenos porque ya volvemos con eso. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en la Plaza Villarreal y en este momento vamos a presentarle una de las bandas más espectaculares del país, justamente que tocan un compilado de música de nuestra tradición y es la banda Cocani Central Espectacular Original de Oruro. Un aplauso, por favor, para ellos. Pero obviamente ya estamos reactivando el sector y les quiero dar una sorpresa. Están personas viniendo a hacer casting. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Será que uno que otro puede incluirse a esta banda? ¿Hay espacio para uno más? Sí, claro. ¿Qué requisitos tiene que tener? Que se va a tocar, también en este momento. ¿Se va a tocar? Carisma, baile. Claro, tiene que tener su propia personalidad. A ver, don Germán, vénganse por acá, por favor. Vamos a hacer un breve casting justamente a uno de los compañeros que ha venido y quiere probar suerte. Vamos a ver cómo le va. ¿Estamos dispuestos? Está bien. Bienvenido. Tío, Alfredo, ¿cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío, tío? Tío, Alfredo. Mi tía me ha dicho, anda, mi tía me ha dicho, anda, tu tía te va a llevar a La Paz. Me ha dicho, te va a hacer entrar a la banda. ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Aplica o no aplica? Sí, pues dice que no le deja dormir a la tía, por eso la mandó a la banda. Yo sé tocar, ¿quieres ver, señorita? Yo sé tocar. Mira, mira, te lo voy a tocar un poquitito. La trompeta, el instrumento, señor. Es su sobrino seguro. Sí, es sobrino mío, pero, pues, como le indicaba, no deja dormir a la tía con su trompeta. No, no, lo que sé. Gracias a mi tío, gracias a ti, tío. A ver, una prueba entonces en mío, por lo menos, para ver si sopla o no sopla. ¿Qué música es esa, por Dios? Es que lambada, lambada. Lambada. No creo, vamos a preguntarles a todos. A ver, ¿aprueba o no aprueba, chicos? No, no, no. No es fuerte, ¿aprueba o no aprueba? No, no. Ni modo, va a tener que seguir practicando, Carlitos. No va, no va, Carlitos, no va. Ya pues, oye, ya estoy trabajando tanto que he enseñado la romeñita y hasta cuándo vas a aprender a tocar. A ver, miren, miren, así se toca. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No, no, Carlitos! ¡Queremos lo original! Queremos lo original, queremos lo original, queremos lo original. ¿Qué le parece, Germán? Gracias, mira que estamos hoy presentes, gracias por esta oportunidad. Queremos deleitar con nuestra música en este día. Bueno, entonces, les presentamos, Carlitos, por favor, a los auténticos, la banda central, ¡Cocani! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.